Amigos en esta oportunidad quiero hacerles nuestra sugerencia acerca del modo en que nosotros haríamos la restauración de la conexión interna de un ventilador de techo el cual lleva un capacitor de cinco cables como pueden ver dos de ellos son común son uno mismo por decirlo así entonces podría ser que tenga un solo cable ya entonces en ese caso tendría serían cuatro cables o bien en este caso que tiene dos que como les digo son uno mismo entonces se hacen cinco pero en realidad básicamente un capacitor de cuatro cables o de cinco cables en este tipo de ventiladores de techo son lo mismo ya nosotros con anterioridad hemos publicado vídeos relacionados con la forma de reconstruir la conexión interna de un ventilador de techo para cuando el mismo lleva un capacitor de solamente dos cables por acá les dejo el enlace por si consideran necesario verlo pues ahí está lo tienen a su disposición y posteriormente publicamos un vídeo en donde compartimos la forma de realizar la reconstrucción de la conexión interna de un ventilador de techo cuando el mismo tiene un capacitor de tres cables entonces hay hay unas diferencias que es importantísimo tener en cuenta para que nos dé buen resultado la conexión y el ventilador funcione por acá les dejo el enlace también entonces y en esta oportunidad quiero compartir ese vídeo en donde nosotros les sugerimos cómo podríamos restaurar la conexión de un ventilador cuando el mismo lleva un capacitor de cinco o de cuatro cables que como les dije hace un momento básicamente el capacitor de cuatro y el de cinco cables son lo mismo este capacitor de cinco cables internamente lo que trae son tres capacitores independientes los cuales podrían ser de valores diferentes entre sí verdad puede ser uno mayor que otro a veces traen dos capacitores de igual valor pero si internamente son tres capacitores en este tipo de conexión donde el capacitor trae cinco cables vamos a ver allá tenemos un terminal de capacitor un cable de color rojo y acá dice que el cable de color rojo dice rojo en inglés ese corresponde a un terminal de un capacitor de cuatro microfaradios ahí se ve de cuatro microfaradios y el otro terminal de ese mismo capacitor viene a caer acá a un cable de color gris pero como pueden ver los cables de color gris que son dos son estos que están acá están representados acá y dice que se conectan al mismo punto los dos ven hace una conexión común por lo tanto si nosotros tomamos un cable gris tomamos el otro tomamos los dos es lo mismo porque están conectados al mismo punto ok entonces el otro capacitor está en un tiene un terminal de color marrón que es este que tenemos acá en el centro dice que el cable de color marrón acá en inglés dice que es un capacitor de cinco microfaradios y que su otro terminal está conectado a los cables de conexión común y finalmente este cable de color púrpura por acá dice de color púrpura es el terminal de un capacitor de 5.5 microfaradios y el otro terminal de ese capacitor viene a parar a los comunes que son los cables de color gris entonces para efectos de conexión nosotros tenemos tres capacitores independientes y cada uno está por acá por un cable de estos y vienen a parar al común los tres que eso lo vamos a tener en cuenta para hacer la conexión más adelante todos los ventiladores de techo tienen un motor con dos bobinas todos los ventiladores de techo tienen un selector de sentido de giro que puede ser para que gire adelante para que gire hacia atrás todos los montones los ventiladores de techo tienen un capacitor esos elementos son comunes a todos los ventiladores de techo la diferencia está en el tipo de capacitor que usa decir de tres de cuatro de dos cables en el caso del de dos cables tiene un selector de velocidades que está pegado en la pared en cambio los que llevan capacitor de tres cables los de cuatro de cinco cables su selector de velocidad es de este tipo de cadena ok también otro elemento en común que tiene es un juego de luces y también lleva un interruptor de encendido y apagado para encender y apagar las luces entonces si tiene esos elementos en común que son motor interruptor de sentido de giro luces y capacitor entonces si en algún momento fuera necesario hacerlo solamente si fuera necesario adaptar por ejemplo ventilador que tiene capacitor de tres cables podríamos adaptarlo a un sistema de sólo un capacitor de dos cables con selector en la pared si tuviéramos un ventilador con capacitor de cuatro cables o cinco cables podríamos adaptarlo al de dos o al de tres entonces para poder hacer la conexión y que funcione pues como normalmente viene el ventilador de fábrica pues es necesario que tengamos los componentes a mano y que todos estén en buen estado verdad partimos de que el motor está en buen estado sus dos bobinas que el capacitor está en buen estado que el selector de velocidad en este caso por cadena está en buen estado el selector de sentido de giro también está en buen estado igualmente que se encuentre en buen estado pues lo que sería el circuito de luces todos los ventiladores de techo tienen normalmente tres cables que llegan de la red eléctrica de la vivienda uno de color azul uno de color negro y uno tercero de color blanco en la mayoría de los casos trae un cuarto cable que es de conexión a tierra ven desde color verde va conectado lo que es al chasis o el cuerpo metálico del ventilador ok el cable de color azul es en la fase de la corriente eléctrica para el circuito de luces el cable de color negro es la fase de la red eléctrica para el motor y el cable de color blanco es el neutro de ambos circuitos como lo hemos visto ya en los otros vídeos entonces esos tres cables blanco negro y azul ingresan por este tubo y salen directamente acá no hace ninguna conexión interna simplemente salen directos hasta acá pero además de eso tenemos otros cuatro cable citos que normalmente son de colores diferentes a los de la red de alimentación que vimos hace un momento otro detalle de esto entre estos cables puede ser que los de la red eléctrica sea ligeramente más gruesos o de mayor calibre que los otros cuatro que vienen de las bobinas del motor les decía que el motor tiene dos bobinas cada bobina tiene dos terminales dos cables de conexión dos para una bobina y dos para la otra pero es importante saber cuál cuáles cables son los que van a cada bobina y eso es lo que vamos a hacer a continuación bien entonces vamos a tomar los cuatro cables de las bobinas y vamos a buscar cuáles de estos cables corresponden a cada una de las bobinas entonces para eso configuramos nuestro multímetro para medir resistencia y tomamos una de las puntas de prueba y la conectamos a uno de los cables cualquiera de ellos en este caso hemos conectado al de color amarillo tomamos la otra punta de prueba y vamos a buscar entre el amarillo y los otros tres cables saber con cuál de ellos me da un valor de resistencia entonces vamos a ver con el rojo primeramente no hay respuesta vean el multímetro eso indica que no hay comunicación entre esos dos terminales vamos a ver entre el amarillo y el rosa dice acá que hay 74 obvios entre amarillo y rosa vamos a ver entre amarillo y blanco no hay comunicación entonces entre amarillo y rosa hay 74 obvios lo cual nos indica a nosotros que tenemos una de las bobinas entre los cables de color amarillo y color rosa que los voy a unir para saber que son los de una bobina obviamente los otros dos cables serían los de la otra bobina el cable de color rojo y el cable de color blanco vamos a ver cuánto nos da 61 ohmios ven 60 a 61 ohmios entre rojo y blanco entonces eso quiere decir que la bobina que está entre amarillo y rosado es de mayor valor que la que está entre blanco y rojo ok bobina de mayor valor y bobina de menor valor ese detalle también lo vamos a tener en cuenta para la conexión entonces para el paso siguiente vamos a tomar nuestro selector de sentido de giro fíjense que este selector tiene seis cables tiene tres de un lado y tres del otro lado entonces nosotros vamos a tomar los terminales de las esquinas opuestas y los vamos a unir es decir esta esquina lo vamos a unir con el de esta esquina que es la esquina opuesta y es de esta esquina lo vamos a unir con esta otra esquina de acá que sería la esquina opuesta algo así como formando una equis entonces en este caso lo tenemos con estos colores porque estaba instalado en un ventilador ok pero podría ser que el ventilador el selector de sentido de giro que tengamos no tenga los cables entonces hay que conectarlos entonces sin importar los colores que tengamos para conectar o sin importar los colores que tengan los cables lo que importa es que vamos a unir las esquinas opuestas en este caso estas dos esquinas opuestas tienen cables de color rosado los vamos a unir ok esto es formar un puente entre ambas esquinas y las otras dos esquinas lo que tienen es un cable de color amarillo cada una lo ven amarillo acá y amarillo acá entonces lo unimos también hicimos un puente que en este caso son de cable de color amarillo entre esta esquina y esta otra y otro puente de que en este caso son cables de color rosa en esta esquina contra esta esquina opuesto que ya tenemos los dos puentes hechos nos quedan dos cables libres vamos a ver más tarde para que entonces ahora vamos a tomar los dos puentes que acabamos de hacer con las esquinas opuestas del selector de sentido giro y vamos a conectar un puente a cada terminal de la bobina que nos dio mayor valor ojo con eso vamos a ver en la bobina de mayor valor la teníamos entre amarillo y rosa se acuerdan entonces a cada uno de esos sistemas le vamos a conectar un puente acá como ya este ventilador viene con esos colores verdad ven aquí va a conseguir el amarillo y acaba coincidir el rosa pero los colores no importa eso puede cambiar lo que importa es que vamos a conectarle un puente del selector de sentido de giro a cada uno de los terminales de la bobina de mayor valor así es originalmente y así se les sugiero que lo hagan cada vez que vayan a conectar un ventilador con un capacitor de cuatro o de cinco cables ok ahí tenemos entonces ya un puente a cada terminal de la bobina de mayor valor sin embargo les comento que yo he encontrado ventiladores de techo con capacitor de cinco o de cuatro cables y pues resulta que los puentes del selector de sentido de giro van conectados a los terminales de la bobina de menor valor porque eso quiere decir pues que puede conectarse en ambos y funciona la verdad que si funciona de todos modos lo conectamos en una de las bobinas y notamos que hay algún funcionamiento errático entonces lo que podemos hacer es cambiarlos a la otra bobina y para que para ver el resultado esto lo que hace este selector es que hace el cambio de la fase a los terminales de la bobina en donde esté conectado si estuviera conectada la de mayor valor como en este caso entonces en una posición del selector la fase entraría por un extremo de la bobina y sale por el otro extremo y acá pues al neutro obviamente cuando cambiamos de posición el selector de sentido de giro entonces lo que hacemos es que la fase ya no entra por donde entró antes sino por el otro lado se hace el recorrido sentido contrario por eso es que hace el cambio de sentido de giro ok cada vez que hagamos una conexión de este tipo pues le vamos poniendo ya su aislante para evitar pues que se nos quede un conductor descubierto y después haga cortocircuito y aquí tenemos ya aisladas estas conexiones y así cada conexión que hagamos le vamos poniendo aislante el selector de velocidad después tiene un conector central por acá y otro terminal central por acá en este caso uno de colores blanco y uno de color gris entonces vamos a conectar ahora el neutro el conductor blanco del cable de alimentación que es el neutro de la red eléctrica lo vamos a conectar a este terminal del centro de nuestro selector de sentido de giro ok y aquí mismo en este mismo punto donde hemos hecho esa conexión vamos a conectar uno de los terminales de la bobina de menor valor ok se acuerdan que esa bobina tenía un cable blanco y uno rojo que vamos a con el blanco para hacer el de hacer el mismo color pero como les digo eso puede cambiar entre un ventilador y otro lo importante acá es tener en cuenta que aquí van a ir conectados el neutro el terminal del centro del selector de sentido de giro y uno de los terminales de la bobina de menor valor y aquí mismo vamos a conectar uno de los terminales de la del juego de lámparas del juego de luces este juego de luz tiene dos cables de conexión en este caso uno blanco y uno negro uno de los cables va a las lámparas luego de las lámparas pasa al selector de encendido y apagado luego de ese selector de encendido y apagado pasa al otro cable entonces como tiene uno blanco y uno negro entonces vamos a conectar el de color blanco acá donde hemos hecho esta conexión anteriormente se acuerdan en neutro el centro del selector de sentido de giro y uno de los terminales de la bobina de mayor valor entonces aquí vamos a conectar este terminal de color blanco de las lámparas y acá tenemos los 4 cables que hemos conectado ahora y le ponemos su aislante el segundo terminal del juego de lámparas lo vamos a conectar al cable de color azul que viene de la línea de alimentación ahí está ya aislado ahora tomamos el segundo terminal del centro del interruptor de sentido de giros ven que se conecta un cable de color gris y lo vamos a conectar a el común de nuestro capacitor de 5 cables en este caso podría ser de 4 como les digo entonces vamos a conectar uno de ellos acá al terminal de centro de nuestro selector de sentido de giro ahí lo tenemos ya y en este caso este otro terminal lo vamos a conectar a el terminal al terminal número 3 de nuestro selector de velocidades ahí tenemos al terminal número 3 este selector de velocidad es de tipo acumulativo verdad no es un selector de los de los corrientes asegurémonos de que así sea porque si no no nos va a funcionar ok ahí tenemos entonces el común del capacitor conectado al terminal número 3 de nuestro selector de velocidades bien señores quiero comentarles lo siguiente según lo que yo he podido pues constatar en este tipo de ventiladores de techo con un capacitor de 4 o de 5 cables ellos traen un capacitor triple es decir que dentro del mismo encapsulado vienen tres capacitores en uno de mayor valor o menor valor pero bueno entonces lo que yo he podido constatar en lo siguiente que el capacitor de valor intermedio de los tres va conectado al terminal número 1 de nuestro selector de velocidad ahí está el terminal número 1 evidentemente el capacitor de valor más alto o bien el segundo capacitor de igual valor va conectado en el terminal número 2 de nuestro selector de velocidad y el terminal que corresponde al capacitor de menor valor que está en este cable color rojo va conectado al terminal que nos había quedado libre de la bobina de menor valor se acuerdan de aquí lo tenemos ya y le ponemos bailando bien entonces para finalizar la conexión vamos a tomar el cable de color negro que viene de la red eléctrica del cable de alimentación lo vamos a conectar al terminal y marcado con la letra l de nuestro selector de velocidades y aquí tenemos ya completa la conexión ok lo que falta ahora es armar conectar y colocar estas piezas en su sitio para los amigos que gustan de aprovechar los beneficios de los diagramas de conexión pues voy a compartirles con mucho gusto nuestro diagrama y en esta gráfica representa los elementos de nuestro ventilador de tensión que se encuentra desarmado a la izquierda tenemos los tres cables los tres conductores del cable de alimentación de 120 voltios azul negro y blanco más arriba a la izquierda tenemos un recuadro de color verde en donde está representada la lámpara o el juego de lámparas y su interruptor de encendido y apagado seguimos a la derecha y encontramos el capacitor con cinco terminales podemos ver dos terminales grises a la izquierda y luego a la derecha tenemos uno rojo marrón y púrpura el círculo de color naranja representa al selector de velocidades donde tenemos los terminales de línea primera segunda y tercera velocidad luego un rectángulo de color negro abajo con seis terminales o seis puntos es el selector de sentido de giro y a la derecha tenemos el recuadro de color marrón que sería el motor pues primeramente hicimos la identificación de las bobinas del motor recuerda que son dos bobinas cada una tiene dos terminales una de ellas pues tiene mayor resistencia que la otra y la de mayor resistencia pues tenía sus terminales en un cable de color rosado y otro de color amarillo luego la bobina de menor valor tenía sus terminales en un cable de color rojo y otro de color blanco seguidamente hicimos los puentes del selector de sentido de giro hicimos inicialmente un puente en cable de color rosado y luego un puente en cables de color amarillo posteriormente conectamos el puente en este caso de color rosado los colores pueden variar eso ya lo hemos comentado el puente con cable de color rosado pues lo conectamos al terminal de color rosado de la bobina de mayor valor y luego el puente de color amarillo lo conectamos al terminal de cable de color amarillo de la bobina de mayor valor el paso siguiente fue conectar uno de los terminales del centro del selector de sentido de giro lo conectamos al neutro de el cable de alimentación que es un cable de color blanco y ahí mismo en ese punto conectamos uno de los terminales de la bobina de menor valor que es un cable de color blanco en ese mismo punto también hicimos la conexión de uno de los terminales del de juego de lámparas que también puede ser un cable de color blanco y el segundo terminal del bombillo que internamente va conectado a uno de los terminales del interruptor de sentido y apagado y luego de ese interruptor de sentido y apagado pues salió un cable que lo conectamos directamente al conductor de color azul de la línea o del cable de alimentación seguidamente en el orden en que lo hicimos tomamos uno de los terminales del centro del selector de sentido de giro y lo conectamos a uno de los cables grises o del común del capacitor que como les digo podría ser un solo cable y seguidamente el segundo conductor de color gris del capacitor lo conectamos al terminal número 3 de nuestro selector de velocidades si no tuviera dos cables y sólo tuviera uno un común el capacitor entonces lo que hacemos es una ramificación para conectar al terminal número 3 del selector de velocidad y al terminal del centro del selector de sentido de giro es decir el comentario que como yo lo he encontrado en los ventiladores de este tipo el capacitor de valor intermedio o uno de los capacitores de más valor porque puede ser que hayan dos del mismo valor entonces lo lo conecte al terminal número 1 de el selector de velocidad luego el capacitor de mayor valor o bien el segundo capacitor de igual valor lo conectamos al terminal que nos había quedado libre de la bobina de menor valor de resistencia a su cable de color rojo y finalmente el conductor de color negro del cable de alimentación que trae la fase al motor lo conectamos al terminal de línea de nuestro selector de velocidad y este diagrama nos ha funcionado a nosotros por eso se lo sugiero hacerlo de esta manera nos ha funcionado para la reconstrucción de la conexión de un ventilador de techo que lleva capacitor de 4 cables o de 5 cables que como ya lo dijimos pues viene siendo la misma cosa entonces vamos a poner a prueba nuestro ventilador que ya lo tenemos armado vamos a ver acá en primera velocidad que es la más rápida de todas ahí lo tenemos ahí la primera vamos a ver qué pasa con el circuito de luces ahí tenemos nuestras luces funcionando también lo estamos haciendo de esta manera porque nos rompió la cadena entonces vamos a ponerle una nueva y vamos a ver entonces en segunda qué pasa tercera es la velocidad más lenta de las tres y aquí apaga esto de los ventiladores de techo es algo que muchos nos preguntan nuestros amigos suscriptores tienes un diagrama de ventilador de techo bueno en realidad un poquito difícil a veces de conseguir pero entonces nos dimos a la tarea de revisar paso por paso la conexión y hacer el diagrama y esto fue pues lo que obtuvimos y hemos hecho pruebas relacionadas con eso y las conexiones pues funcionan así como se lo hemos sugerido vamos a ver qué pasa si cambiamos el sentido de giro debería girar ahora en sentido contrario ahí está ok amigos gracias por sus visitas por sus like y por sus comentarios compartan nuestros vídeos para que más amigos tengan también pues la posibilidad de beneficiarse con la información que gustosamente les compartimos que yo les bendiga con muchísima salud trabajo paz y prosperidad amigos que estén bien en cualquier lugar del mundo donde tengan la voluntad de la amabilidad de ver nuestros vídeos estaremos preparándonos para compartirles otra experiencia dentro de poco relacionada tal vez con este mismo tipo de aparatos y pues si Dios así lo permite amigos estaremos ahí con gusto hasta entonces muchísimas gracias